El desafío se centra en una ciudad con calles inteligentes que ayudan a resolver problemas cotidianos a los ciudadanos en términos de movilidad, transporte, iluminación, eficiencia energética y renovable. Una de las problemáticas que se presentan es la desorientación a la hora de llegar a un lugar en específico. ¿Has pensado en cuánto dinero se invierte en la utilización de luminarias con una intensidad muy alta y fina? La utilización de energía renovable es una buena opción. Accidentes peatonal Actualmente se registran casi 150.000 personas que fallecieron por lesiones a causa del tránsito. Solo en América Latina, un 27% de esas se registraron entre peatones. La infracción al cruce peatonal provocada por los conductores hace que el número de víctimas aumente. Nosotros proponemos UV Panel. Este es un sistema de paneles y sensores que permitirán una experiencia más completa a la hora de transitar las calles. Este panel cuenta con un espacio publicitario. Además, cuenta con una interfaz de usuario que interactuará en dos idiomas y nos mostrará las rutas que circulan de dicha estación. Y en qué tiempo llegaremos y cuáles son sus rutas más cercanas. También presentaremos los sensores de proximidad en luminarias. Consistirán en detectar la presencia de personas cerca de ella, aumentando y disminuyendo la intensidad. Y así contribuirá al ahorro de energía eléctrica. A su vez, se propone implementar un sistema de sensores y bocinas que garantizan la tranquilidad de los peatones. Estos sensores detectan si un vehículo y respete el espacio correspondiente al cruce peatonal. Haciendo una captura fotográfica y generando una multa. Y el uso de una bocina que funcionará como una alerta para personas no videntes. Todo este sistema será de gran impacto social para la vida de las personas. Gracias por ver el video.